Hace mucho tiempo nos miramos Y sin darnos cuenta nos ahogamos Quiero compartir todo lo vivido Quiero gastar más tiempo hoy contigo Solamente quiero tenerte ya Sé que lo que vos querés es que vayamos lento Estoy buscando una canción O una poción para poder darte Estoy buscando una emoción O una sensación para los dos Hace mucho tiempo nos miramos Y sin darnos cuenta nos ahogamos En este mal de dudas Que nos hace pensar Sé que lo que vos querés es que vayamos lento Estoy buscando una canción O una poción para poder darte Estoy buscando una emoción O una sensación para los dos Estoy buscando una canción O una poción para poder darte Estoy buscando una emoción O una sensación para los dos Con la memoria de mi cuerpo Con la memoria de mi cuerpo ¡Kouradcohé! Con la memoria de mi cuerpo Se une a la memoria de mi cuerpo Sería en mi cuerpo Chegando la memoria de mi cuerpo Gracias por ver el video.